Muy buenas, vamos a explorar este centro comercial abandonado desde hace ya 20 años. Está lleno de montones de cosas de las antiguas tiendas que lo conformaban. Su cierre y posterior abandono fue debido a que inauguraron otro centro comercial en la misma localidad más grande, céntrico y con una mejor infraestructura. Ante todo eso, este acabaría quedando obsoleto con el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Mirad quién tenemos aquí, el mismísimo Alex Urbes. Vaya sitio, tenemos gente tremendo. Tenemos un vídeo largo, es muy bueno. Vaya solución. Así que... Y bueno, vamos para el lío. Vamos. Mirad, mirad lo que tenemos aquí nada más comenzar. Menudas pedazos de recreativas. Esto es más o menos de los años 80, ¿no, Alex? Por ahí sí. Por ahí es muy rollo ochentero, noventero. Que para que os hagáis una idea de los años que iba abandonado, fijaros la cantidad de polvareda que hay. Mirad, ¿eh? Me se quita, es verdad, ¿eh? Es que queda, queda, está como incrustado y todo, es una pasada. Y bueno, los mismos dueños, pues ya como veis, se llevaron la recaudación que daba, como es obvio. Que por aquel entonces, recordemos que estaban pesetas, ¿eh? Porque aquí el euro entró en el año 2002 y todavía se estiraba la peseta. Y mirad esto de aquí, ¿eh? Esto me imagino que tiene que ser el número de partidas realizadas o algo. 24.000. Menuda viciada, ¿no? Hostia. Es que claro, por aquel entonces, hemos de pensar que no todo el mundo tenía el privilegio de tener su propia consola. Y antiguamente, bueno, el más joven no lo recordaba, pero... Cada uno tenía que ir a las recreativas, se pasaba una de las tardes aquí echando monedas con los amigos y eso. Y es lo que había. Una pasada, ¿eh? Mirad. Esto está exactamente igual. Y observar esta otra. ¡Buah! Esto es mítiquísimo, ¿eh? Esto aquí... Ya me puedo imaginar las tardes aquí que han pasado todos los críos. Tiene el embrague, tiene el freno... Todo. Todo montado. Sí, lo ha pasado. O sea, ¿os imagináis aquí la fila de críos que habrían esperando para subirse? Que me toca a mí, que no sé qué, que no sé cuántos. Esto la verdad es que es infancia, ¿eh? Hay mucha gente que lo recordará con cariño. Mirad. El embrague está aquí atrás, pero es que lo tiene todo. Ahí tiene el... Bueno, el freno y el acelerador. Cambio de marcha de aquí. Y mirad de la sega, ¿eh? La sega total. Eran los primeros simuladores, creo que habían. Esto es una reliquia. Estas máquinas, esto sí... Por un coleccionista que lo sepa apreciar. Esto, estas máquinas... Más de un suscriptor tuyo, que vea esto ya... Esta que tenemos aquí... Buah... Y esta era ya... De dos jugadores, veis. Tiene aquí el primero, el segundo... Y van con las pistolitas estas... Que aquí, pues bueno, la otra se la han... Se la han mangoneado ya. Y lo mismo que la otra, ¿veis? Ponía aquí... Pa, 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 pa... Buah, qué pasada. Mira, este sí que es de sega. Buah, súper mítico. Observar que estas máquinas parecen así sencillas... Pero mirad la complejidad que tiene por detrás, ¿eh? Anda, que no tiene circuitos, microchips esto... Pantallas, casi no sé qué... Y mirad esto. Buah... Mirad, esto es mi... Esta sala no sé qué era. La verdad es que no sé qué era. Pero fijaros que era... Que tenía aquí el ventilador este típico de los bares. Que aquí le mataba todo el humo y todo. Y... Y observad esto. Esto... Estoy abierto a sugerencias, pero yo creo... O sea, creemos que es de... Mirad, aquí pongo una fecha. Del 85. Si no me equivoco, creo que es el... La silla de un helicóptero, ¿no? O sea, de un... Un helicóptero, sí, que veis. Van con todos los arneses. Y es un... Un eyectable de estos. Esto que tienen los cazas así, que sale para arriba, creo, ¿no? Tiene toda la pinta. Y no es de juguete, ¿eh? Yo creo que este es real y lo tienen aquí expuesto. Mirad. ¿Veis? Yo creo que esto es auténtico de algún caza. Pero fijaros qué pasada. No se ve todos los días. Arnés de emergencia. Sí, sí. Esto se tiraba para aquí, pum. Y te hacía propulsarte, pam. Cuando tenías un accidente o algo así, ¿sabéis? Para acceder aquí hemos tenido un pequeño percance. No sé si se puede ver, pero... De una agullada nos hemos llevado para acceder. O sea que... Hay que tenerlo en cuenta. Estas así van como dobles. Eran multijugador. ¿Qué hemos... Lo que hemos descubierto aquí? Phoenix, Phoenix, Raffles, no sé qué es. Pero yo creo que... ¿Veis? Son como enumeraciones. Yo creo que estos son las... Porque tiene aquí como un patrón que es para arrancarlo. ¿Veis? O que es para... Sí. ¿Veis que tiene como una especie de tirilla? Yo creo que son los tickets esos que tienen las máquinas que... Ah, como para conseguir premios. Eso. Y hemos descubierto aquí, Chris. Todo un clásico. Hace poco que la... Que la mujer esta falleció. Una lástima. Si no mal recuerdo, hace un par de años o algo así. Y mirad, no sé qué moneda es esta. No es un euro. Es una lira o algo así. Dos por quince pavos, pero no sé qué moneda es. Y observar este mueblecito también. Bueno, un mueblazo. Vemos que es un buen mueble de calidad. Por eso digo que hace. Que yo creo que era de una bolera que tenían aquí improvisada. Que aquí yo imagino que ponían los zapatos, las fichas... Y aquí habría algún... Alguien atendiendo, ¿sabéis? Más o menos creo que los tiros por ahí. Ay, mirad esta máquina. Otra chaval. Esto era la... Para pegarle. A ver, mirad, ¿veis? Sí. Exacto. Esto se... A ver si podemos... Hay una cara y todo ahí. Hostia, aquí ponía la... A ver si podemos... ¿Y darlo? No, no, no. No, porque va a hidráulicos. Observad qué pasa. Está pegajoso de todos los años, de todo lo que ha pasado. Mirad, mirad el ruido que hace. De toda la... De toda la... Requemada que está la goma. Hostia, pero fijar estos simuladores. Sí, sí. Mirad el pozaco que hemos visto aquí, chaval. Mira, a ver. Vamos a ver. Esto tiene... Esto tiene... Tiene unas escaleras y todo. Esto tiene como... 30 metros de profundidad. Mira, mira. Sí, se ve el agua ahí. Sí, sí. No, chaval. Esto tiene... Pero sin exagerar. O sea, tiene como 30 metros de profundidad. Hacer una prueba de profundidad. ¡Guau! Ha tardado un cañón. ¿Cómo sonaba cuando estamos saliendo? El viento ahí. Y observar... Las máquinas estas que tenemos aquí. ¡Qué pasada! ¡Qué guapo! Esto era... Bueno, era un simulador de esto de conducir. Fijaros aquí con el... Con los frenos y todo eso. Vamos a subirlo. A ver. ¿Veis? No se ponía aquí. Y... ¡Bam, bam, bam, bam! Y esto era de las primeras. De las primeras que había de... De simuladores, ¿eh? Aquí es lo que os digo. Aquí tiene que haber una de recuerdos bestiales, ¿eh? Y mirad aquí la mesa de billar. Es que está todo. Está todo todo bien. Te lleves en las bolas, ¿eh? No he echado una partidita. Buah, ya te digo. Aquí se han llevado ya. Ya se han llevado. Y estas máquinas tenían como esto de aquí. Estas eran súper reales. Porque ¿veis esto? Esto aquí que es como una especie de acordeón. Pues esto cuando... Bueno, era un simulador real. Que por ejemplo a lo mejor tenías un choque. En el simulador del juego. Porque falta la pantalla. Y esto se movía ¡pum! Se movía brusco para que pareciese una... Pues también que te chocaba, ¿sabéis? Buah. Y mirad que aquí tenemos también... Es que está lleno de cosas. No sé ni por dónde comenzar. Aquí tenemos una de estas cabinas rojas. Típicas de Londres. De estas telefónicas. Y mirad, ¿eh? Qué guapo. La cabina auténtica de Londres. Que había aquí, ¿eh? Estas son las típicas que se hacen en la foto cuando va... A Inglaterra, ¿eh? En Instagram. Y, buah. Mirad como cruje de lo antigua que es, ¿eh? Mirad qué guapa va. Lo movemos porque hay mogollón de cosas, la verdad. O sea, pensaba que estarían aquí las bolas de villas estas, pero no... No están. Y observad... Estas eran las pantallas con las que iban conectadas estas máquinas de aquí, ¿veis? Iban conectadas y eran... Y estas máquinas es que tenía que valer un... Bueno, era una inversión importante porque esto tenía que valer una pasta. Bueno, y observad lo que tenemos aquí. El salón, el imperio de la ludopatía. Mirad. Están todas las máquinas estas aquí. Mirad, ¿veis? Esto es lo que os he dicho de la cabina. Telefón. Estas son de las que... De esas de Londres. Lo que pasa es que la cabecera está aquí. Y el otro está ahí, ¿sabéis? Y se ponía encima para hacerse... Unos fotos. ¿Qué pasa? Aquí es increíble. Todas las máquinas aquí. Es increíble. Es increíble. Mirad, todas estas. Bueno, que a día de hoy se siguen utilizando. Por desgracia. Y ahora os diré por qué. Es que cada una tenía su... Bueno, pues su temática. Por ejemplo, de Egipto. Después hay otras del Amazonas. De los piratas. Bueno, hay una... Hay de todo un poco. Y una cosa muy importante. Le de esto. Porque parece un poco en broma, pero no lo es. Porque la ludopatía, pues... Es un asunto bastante serio. El caso es que ha arruinado a muchas familias. Es un... Es un vicio que no es tan inocente. Que es así perjudicial. Y arrastra a muchas familias la ruina. Recordemos que la casa siempre gana. O sea, esto es matemático. Tú, si piensas que ganas aquí cuatro cosas. Pues en verdad tiene... Está pensado que es un sistema para generar mucho más dinero. ¿Sabéis? Y ellos perder nunca van a perder. Por eso le digo. Y estas máquinas, aunque parezcan ofensivas. Que la vemos en todos los sitios. La verdad es que es un vicio muy malo. Y que ha arrastrado mucho a la gente, pues a... A arruinarse prácticamente. ¿Sabéis? Vale. Mirad. Esta es la máquina de los piratas. ¿Os imagináis la desesperación que se tiene que haber vivido aquí? Dejándote todo tu dinero aquí. Echando, echando, echando. Mira estas. Son un poquito más nuevas. Ya van con euro. Pero imaginaros. Es la frustración que se tiene que haber llegado a vivir aquí. Echando monedas. Hostia, que no me ha tocado. Otra vez. Aquí. Voy a por dinero. Es la ruina, señores. O sea que me repito, pero bueno. Y mirad. Aquí estaba como funcionaba. Es que parece... Parece mentira que algo tan simple haya destruido a tantas familias y a tanta gente. Lo digo en serio. ¿Veis? Mirad. Por una tontería así. Que coincidiese así tres cositas. Había gente tan, tan, tan mal. Mirad. No, no puede ser, no puede ser. Y mirad. Aquí está la ruedecita esta. La verdad es que los dibujos son guapos, eh. Son chulos. Mirad los piratas aquí. Y también la verdad es que me sorprende porque son bastante complejas dentro de lo que no lo parezca, eh. Mirad. Por favor. ¿Veis? Y esto. Y esta así, esta que está así hecha a polvo. Claro, porque llegaba un momento que la gente perdía los estribos de tanto perder y eso, ¿sabes? Y cogían y ¡pah! La reventaban ahí. Normal. Y ahora veis, esto yo creo que alguien dijo, ¡ah! Y ahora, ¡pah! La reventó aquí con un palo, con la silla o algo. Y mirad. Mirad con los ruedines. Pero ya os digo, todos estos microchips están pensados para que no ganes. Para que gane siempre la máquina. Para hacer ganar a los dueños. Uy, mirad esta otra. Ahora el cuadro este. Ochentero total. Bueno, mirad. ¡Hostia! Torrente. Aquí está. Este es el héroe español. Este es el referente español. Esto en vuestro país, desde el país que me estáis viendo, ¿cómo se llama? Porque aquí en España, por ejemplo, ¿cómo se llama esto, Alec? Pues sí, máquina... Máquina de laza. Aquí no hay un término general, es una máquina recreativa como tal, pero... Si me podéis decir cómo se llama en el vuestro, por favor, os lo agradecería. Bueno, y fijaros, ¿eh? Es que por doquier máquinas, por doquier. Es que hasta donde alcanza la vista está lleno, lleno, lleno de máquinas. Es que hay un buen montón. Aquí en este lado también hay un montón. Tenemos que ir así esquivando máquinas de todas las que hay, ¿eh? Es una pasada. Es maravilloso. ¿Veis? Esta ahora es una de las entradas. Y observad todo lo que tenemos aquí. Por favor. Esto es la segunda sala. Mirad, cuatro productos de limpieza potentes que tenía, ¿eh? Buah, mirad ahí. El ventilador este de los viejos. Todo oxidado aquí. Y observad esto, chaval. Buah. Mirad esto, esto es la parte de, bueno, de una de estas máquinas del azar, pero mucho más grande. Esto vemos que era solo la cabecera. Fíjaros. Por favor, qué guapada. Buah, mirad. Y aquí están todas las cafeteras. Mirad toda la clase de cafeteras. También bastante antiguas. De diversas épocas, ¿eh? Aquí tenían que producir café por un tubo. Y bueno, bueno, la cantidad de sanitarios que tenemos en esta otra parte. Fíjaros estos típicos marrones aquí, de los años 70 o por ahí. Y estos creo que más rojizos eran de los 60, que se estilaba mucho antes este color. Un color bastante feucho, pero bueno. Y mirad que es increíble que nos hayan llevado las griferías, ¿eh? Bueno, como somos así los primeros en descubrirlo, pues hay muchas cosas de valor que todavía están por aquí. Y mirad esto. Que esto, bueno, cada vez se ve menos, ¿eh? Los bidets. Mirad. Los bidets para asearse aquí las partes íntimas. Bueno, me falta explicar mucho su uso. Y mirad el plato. ¡Guau! ¡Qué pedazo de plato de ducha, chaval! Mirad lo grande que es. Y es de una sola pieza, ¿eh? Esto valía un pastón, porque claro, más grande y al ser de una pieza, pues obviamente mucho más caro, ¿eh? Bueno, continuamos a la especie de sala esta. ¡Guau! Por favor. ¡Qué absoluta maravilla! Mirad la cama plegable esta. Esto, pues imagino, para los que estuviesen haciendo horas extras y guardias y cosas de esas. ¿Y esto qué? Esto, ¡guau! Esto es el centro de una mesa de mimbre. ¡Guau! Fijaros. Esto tenía que tener un pedazo de mesa de cristal aquí, que alucinas, ¿eh? Es que hay de todo aquí. Es que está prácticamente intacto todo. Mirad las sillas, cómo están, por favor. Estas, ¡guau! Aquí, por lo visto, se ha metido un gato, está lleno de pelitos y todo. Mirad. ¡Guau! Guau, mirad el tanque este de gas aquí. Esto se ponía para refrigerar la nevera, los congeladores y todo eso, ¿sabéis? Vamos a ver esta. Guau, mirad esta bebida, que nunca la había visto. Pero, no, raíz vinegar. Guau, caduca en el 2007. Y eso tarda en caducar, ¿eh? Y vamos a ver, y esto creo que son cosas de los restaurantes que habían aquí. Porque había múltiples restaurantes aquí de, bueno, aparte de tiendas de ropa, de comida y eso. Los restaurantes, ¿y veis? Estos son colorantes. Colorante, Jaune, 910. Noir, está en francés. Noir Fast. Bert. Hostia. ¡Guau, chaval! Mirad el reloj. ¡Haco este! ¡Hostia, qué guapa! Es un carril, carrión, pequeñito. Bueno, es una imitación. Pero, joder, está bien guapo, ¿eh? De madera buena, buena. Qué absoluta locura. Vale, vamos por aquí con cuidado porque ahí hay una... A ver. Ah, no, no, pensé que estaba la puerta por fuera. Y, guala, mira toda esta sala, por favor. Que hay un montonazo de cosas. Así que no sé ni por dónde empezar. Mira, todos los vasos aquí de los restaurantes que habían. Que hay un montonazo. Y observar esto. Esto vale una pasta. Esto es una parrillera industrial. Vale, esto, guau. Esto te harías unos churrascazos. Mira, tú esto se lo das a alguien argentina. Y ellos, como de la manera tan buena que hacen la carne, que la cocinan súper bien y súper jugosa y súper rica, tienen que hacer mil maravillas con eso. Y, bueno, bueno, aquí, aparte ahí... Guau, fijaros las secadoras estas, ¿eh? Hostia. Esto es una secadora antigua. A ver. No se puede ver, pero sí, sí. De estas que se mete el problema. Bueno, no están antiguas. Aquí más o menos todo de los 90, por ahí. Guau, pero observar el jacuzzi este aquí, ¿eh? Bueno, es un hidromasaje también. Sí, seguro es lo mismo. Y fijaros todas las sillas aquí. Hostia. Y, además, observar que tenían aquí su... Su tiendecita de golf. Es que hay una tienda por aquí que es de campo, o sea, de golf, ¿sabéis? Y mirad. Y los palos, no podemos acceder a ellos porque están detrás. Pero mira, estos son los, bueno, trofeos que se venden en la tienda y todo eso. Esto es una cortadora de papel. Estos son los trofeos, estos que se compran. Que la gente compra trofeos para decir que han ganado y eso. Y mirad el yun, que es, tío. ¡Ah, lo que pesa! Hostia. Tiramos esto del pozo. No, no, no. Pero fijaros aquí para hacer... La forja. ¡Qué hermoso! ¡Buah! La típica... La típica ordenadora. Este también. A lo menos no sé qué es esta máquina. Pensé que es una estufa. ¡Uuuh! ¡Buah! ¡Mirad esto! Esta sala no sabría decir lo que es. Pero mirad todo lo que tenemos aquí, ¿eh? ¡Buah! Mirad la duchita esta. ¡Hostia! Esto me encanta. Mirad. Está un poco roto por aquí. Pero esta es la alcachofa. Te vienen los hidromasajes aquí. Para darte los chorros y la pala y todo. Mirad, ¿eh? ¡Joder! Y bueno, bueno. Fijaros aquí las bombonas estas de nitrógeno. De gas. Es que... Es que guay. Es que mirad esto. Es que no paran de salir cosas, ¿eh? Es que... Mirad la bandeja, ¿eh? Es que... Es que... Es que... A lo mejor no sé si es de plata, no lo sé. No lo creo, no, no. Pero mirad qué bonita la bandeja, ¿eh? ¡Hostia! Mirad, qué guapa. Pero no sé qué sentido tiene porque mirad. No tiene ningún fondo ni nada. O a lo mejor es que se extraía el fondo, no lo sé. Pero es bien bonita, ¿eh? Mirad. ¡Hostia! Guay, mirad todas las ollas que hay aquí. Que la verdad es que se conservan súper bien. Esto no sé qué es. Pero hay cositas, hay cositas muy, muy guapas. Y en esta sala adjunta, vamos a ver qué tenemos. Que también hay material potente aquí, ¿eh? Guay, fijaros estas cosas de aquí. Esto es una careta de esta de los rituales que hacen. Y bueno, de estas decorativas africanas. El duendecito este. Qué bonito. Welcome to my garden. Bienvenido a mi jardín. Qué bonito, ¿eh? Y aquí hay cositas. Vamos a ver, viendo uno por uno, a ver lo que hay. Que a mí estos detallitos me encantan. La teterita de aquí. Y mirad, estos son los... Esto aromático. Esto es... Roibos, fruta exótica. Esto es lo que se echa para que huela bien. Los aromas estos. A ver... Esto es una botella de Faustino. Guay, está llena, ¿eh? O sea, está nueva, entre comillas. No está sin abrir ni nada. Joder. Qué guapo. Y mirad la foto. Aquí sé que es una foto última, pero no. Es un autorretrato de esos. Y estos creo que... Guay, mirad qué libraco. Un gopeazo de libro de tomo, ¿eh? Y aquí hay un... Mirad esta botella. Guay, mirad esta botella. Bellini. Cipriani. Algo italiano. No. No lo sé. Oh, qué bonito. Los libros estos, sobre todo. Mirad, eh. Mirad el moldecito este también. Qué guapada. Qué guapada. Una grabadora. Y observad, ¿eh? Guay, los cuadros estos también, que son bastante... Bastante antiguos. Mirad. Guay. Qué guapada. Mirad todo lo que es esto. Fijaros los cuadros estos. Es que son súper guapos. A ver esto. Sí, sí. Son de los mismos cuadros, de los mismos tipos y eso. Bueno, bueno. Mirad el pedazo de neverón que tenemos aquí. ¡Buf! Esta es antigua, ¿eh? Esta es una nevera industrial. Kundaebu. Mira qué letras tan chulas. Buah, aquí la... Mirad. Hasta los imantitos estos son antiguos. El logo de Athena 3 antiguo. El toro de los adornes. Todo. Otra cosa. Mirad los pomos de las puertas. Que son todos de forja. Son increíbles. Bueno, ahora vamos a lo principal. Bueno, bueno, bueno. Adelera un centro comercial pequeñito y las tiendas han ido desbaratándose una a una. Era por departamentos y eso. Pero fijaros, ¿eh? Era más bien como un mercado. Es un centro comercial, pero una especie así, algo de mercado. Que fue reconvertido, pues, después en una sala de juego. Bueno, ha ido pasando por muchos usos. Mirad nada más aquí lo que tenemos. Hostia, esto era la barra. Fijaros qué pedazo de barra de bar tenían, ¿eh? Con las ligas estas artesanales aquí. Aquí estamos nosotros. Y mirad esto, chaval. Esto es una mesa de DJ. Aquí para marcarte tus buenas mezclas. Hostia, pues parece que no. Que la faena de un DJ es poner un pendrive y ya está. Pero no, no, eh, mirad. Tienen su... Tío, esto parece que nos mando de un avión. Que si sube, que si baja, que si pone, que si quita. Uf. Nunca había visto una mesa de DJ, ¿eh? Así de este... Uf, qué guapo. Y mirad, mirad. Es que tenían un montonazo aquí de... Se imagino que era para hacer el pan, para... Es que hay de todo, hay de todo. Mirad la de cafeteras que hay. O sea, imaginaros el volumen de personas que te tienen que haber aquí. Para tener tantas cafeteras que no daban abasto con... Con esto. Y a ver... Uf, aquí hay cacharritos. Mirad esto. Esto no sé para qué es. No sé si es para coger algo, una bandeja o algo. Uf, esto es una espátula muy guapa. Para rascar la mugre en la freidora y eso. Uf, mira, aquí los equipos... De VHs antiguos. Buah. Qué auténtica maravilla. Y observad... Esta caja registradora. Qué pasada. A ver ahora los cuartos de baño. Que tenían. La verdad es que tienen un diseño así bastante... Exquisito. Mirad, eh. Ya. Es que han reventado cristales aquí. De hecho de todo. Mirad. Bueno, hay bastantes por eso, ¿eh? A ver, nada. Bastantes puertos de baño. Mirad. El de hombres. Buah. Con los típicos... Orinales estos antiguos, ¿eh? Mirad. Observad esta sala. ¡Vuala! Mirad todas las puertas que tenían. Y bueno, bueno, mirad este espejo. Que es lo que más me ha llamado la atención. Creo que a vosotros también. Observad. Este sí que es una antigüedad suprema, ¿eh? Qué guapo. Y las puertas, la verdad, es que... Son bastante modernas y son bastante macizas. Yo creo que esto lo tienen la intención de... De aprovecharlo. Porque mirad esto que también es súper aprovechable. O sea, el ventilador este. Que esto parece una pasta hoy en día, como he dicho antes. Hay un montón de instrumental aquí que ahora iremos viendo. Y observad esto. ¿Esto qué es, tío? Porque realmente no sé... Esto... Esto... Yo no sé... A ver, espérate. Vamos a analizar un poquito. A ver. Es que he analizado un poco, tío. Pero ni idea. Si te digo la verdad, no tengo ni idea. Esto... A ver. No sé si es... No lo sé. Si alguien sabe por los comentarios que lo dejes. Sí. Yo no sé si esto era para... Había alguno más aquí que era para tomar la atención, tal vez. ¿La atención o algo? Me lo invento, pero no lo sé. Son suposiciones. Y, bueno, vamos a ir viendo... ¡WALA! Aquí todo amenazante, vigilando el lugar. Mirad el mueble. ¡Hola! Pues este mueble está súper bien, ¿eh? Sí, el fluye muy bien. Sí, sí. Los rieles están bien engrasados. Pese a todos los años que iba abandonado esto. Y mirad esto de cuero aquí también. La madera... Bastante maciceta. Y mirad aquí. El coñeo aquí. ¡Hostia! ¡Qué duro de cara, tío! ¡Hostia! ¡Honda que luna! Lo que tenemos aquí... Tenemos agua Cabreiroa, que es una barca así bastante emblemática. De Galicia. De Galicia. Un sitioazo. Pero, mirad. Aquí tenemos una duda existencial. Mirad. Mirad. El lote pone en el 21. Claro, yo no sé si esto se produjo en el 21, lo cual no, porque esto lleva muchos años abandonado. Y esto en el 21 no, ¿eh? Pero, claro, tampoco puede ser una fecha de caducidad porque el agua en este tipo de envase, que es de cristal, ¿sabéis? O sea, no caduca. O sea, en teoría no caduca. En el plástico sí, porque se biodegrada, se degrada el solo para que se pueda reciclar y eso. Pero, no lo sé. Hay sed, pero por si acaso, no. También podría ser por los químicos que le meten al agua, ¿no? Puede ser, porque todo... Hoy en día todo tiene porquería. Bueno, mirad. Aquí la botellita de vino que tenemos. Waltraud. A ver. Del PNB, ¿sabéis? Tierras catalanas aquí. Cosecha. Las lucecitas estas que hemos encontrado. O sea, no queremos que... Que son los típicos estos aros de luz, de selfie. Es, no sé, es algo aplicado a la peluquería o... Si te fijas, tiene efecto lupa, tío. Si te fijas... A ver si se logra ver. Para buscar los piujos de alguien a lo mejor. Las pelucas ya no lo sabemos. Hace años que han pasado. Mirad cómo está la vaquita esta. Todo cuarteada de plástico. Esto de los años que lleva abandonado, ¿eh? Y observad lo que tenemos aquí. Que han improvisado. Esto, bueno, han cogido dos bidones. Y han hecho aquí como una especie de parrillera. Todas las congeladoras de cervezas que tenían. Que no son pocas. Mirad, ¿eh? Y mirad, mirad la vitrina esta. Bueno, es un expositor o algo, mirad. Que hay un súper acuario aquí. Mirad, ¿eh? ¡Guau! Esto. Esto yo creo que es de la sección de pescadería. Porque aquí había una sección de pescadería en la otra zona. Y aquí creo que era para exhibir los bogavantes que habían. Porque aquí, bueno, a la gente, tiene gusto ahora sí. Ponen bogavantes que estén vivos para seleccionarlos. Y para que cada uno, pues, lo elija. Cual quiere, cual no. La gente tiene un gusto raro, ¿sabes? Mirad esto. Esto tiene pinta... Antiguísimo, ¿eh? A ver. Esto es de... ¿Qué es esto? Esto no sé qué... No sé si... No tengo ni idea de perdonar mi ignorancia. No tengo ni idea de... Para algún telegrama antiguo, no sabemos lo que es. Pero antiguo es un rato. Guay, mirad esta zona de aquí. Mirad los arcos tan guapos que tiene aquí montados esto, ¿eh? Qué pasada. Y mirad, es que aquí intuyo que estaba la sección de zapatería por aquí al lado. Porque vemos que hay un montón, pero un montón de artículos aquí lleno de mujer, de zapatos. ¡Guau! Menudo zapataco se gastaba la... Aquí la mujer... Un 41, madre mía. Pero quién calza... Qué mujer calza un 41. Lo que tenemos aquí, un montón de zapatos. Pero vuelvo a repetir que son enormes. Son enormes un 41. Y, guay, mirad los rulos estos. Mirad, este tipo de rulos, yo nunca los había visto. Fijaros que son como de velcro. Yo veo siempre los típicos que son de plástico. Para eso, para hacer rulos. Pero, hostia, si de velcro nunca los había visto. ¿Veis que se enganchan uno a otro? Nada o menos. Sí, sí. Hay articulillos aquí, curiosos. Y, bueno, mirad aquí las botecas estas de mimbre también. Esto también, me imagino que esto era de la sección de... No sé cómo se llama. De los colchones, de las... De cosas de dormir y todo eso, ¿sabéis? De camas. Y mirad los expositores estos que habían aquí. Uf, sí que huele a viejo. Va, 81. Y mirad, aquí había otra tienda. Aquí está su caja registradora, aparte. Y, ¿qué tenemos aquí? ¡Guau! Mirad las botarracas estas para esquiar. ¡Guau! Mirad lo ajálas que... Hostia, esta que se rompe solo, ¿eh? De todos los años que ha pasado, esta que se rompe. Eran de esquiar. Aquí, en las guías estas, se ponía el esquí. Y venga, aquí montaña abajo. Y esto... ¡Guau! ¡Guau, chaval! Estos son una panamayac. Estas putas valen un dineral, ¿eh? Y además, yo creo que esto se puede restaurar, porque esto es cuero. Esto es cuero. Bueno, alguien que sepa así de ilustrado, de calzado y todo eso, esto lo tiene que ilustrar y tiene que revivir esto. Y esto vale... Vale un buen picotacete, ¿eh? Está bien. ¡Guau! Mirad aquí. La caja registradora. Y aquí también tenían un pedazo de vinecoteca. Un montón de vinos por aquí expuestos. Y observar también la puerta esta de Forja. Esto vale una pasta, ¿eh? Esto lo digo, esto vale una pasta. Fijaros aquí los pongo en forma de medusa. ¡Hostia! Mirad la máquina arcade esta que tenemos aquí también. La pobre está reventada. Sí, bueno, aquí hay alguien a... No sé, a lo mejor a trasladarla o algo así. Mirad, ¿eh? Este era un juego de shooting de estos. ¡Hostia! Esto no lo había visto yo. ¡Guau! Pero ¿y esto? Mirad los trofeacos. Ah, vale. Esto es lo que hemos dicho antes de la sección de golf. De la tienda de golf. Fijaros los trofeos que tenían aquí. Que, claro, que ellos tenían su propia peña de golf. Mirad aquí los trofeos, las copas. ¡Hostia! ¡Hostia! Y es que mirad las dimensiones de esto, ¿eh? Es que es alucinante. Hay de todo. Bueno, y mirad esto, que aquí tenían la zona de bailes. Observad todas las sillas que hay aquí distribuidas. Esto es la zona de baile. Aquí, pues la gente se disponía a bailar su baal, su cha-cha-cha, que es lo que se bailaba antes. Ahora todo el mundo baila salsa y estas cosas, pero antes, pues, es lo que había. Y mirad, de todas las sillas de cuero que hayan quedado aquí. Y aquí me imagino que en su día, sí, sí, mirad, aquí están los telones, porque aquí hacían representaciones musicales. Y, guau, qué bonito. Mirad el licor este de aquí. Gran pomer. Es que llena de cosas. Que es una mar de esterobótica, ¿eh? Por mirad todo el puerterío que tienen aquí. Que son las puertas de recambio. Guau, y mirad estas sillas. Las sillas estas. Me acuerdo que cuando era crío, pues, ¿veis? O sea, a mayor te subías... O sea, cuanto más alta fuese la silla, más... Más poder tenías, más estatus tenías. Y esto lo hemos hecho todo el mundo. Mirad esta sección. Guau, qué bonito. Mirad esto. Está así, ambientado como si fuese un castillo esto. Qué guapada. Mirad todas las sillas aquí de mimbre. Guau. Mirad las puertas estas. Estilo del oeste. Que se abrían así, pam, pam, pam. Bueno, bueno, gente. Perdonad la cara que tenemos ya de... Son las tres de la mañana, hemos acabado. Hemos estado tres horas y media de urbex. Más o menos por ahí. Y encima una tensión allí. Sí, hemos tenido unos cuantos sustos, la verdad. Y nada, la verdad que el centro comercial ha valido la pena, tío. Ha sido la máquina recreativa, no sé cuántas sabrán. Y nada, espero que os haya gustado mucho, que apoyéis esto con un buen like. Y nada, gente. Vamos a despedir por el vídeo. Buenas noches y disfrutar la vida. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.